El incremento en la inflación, como es sabido, afecta primero a las mayorías. En las últimas semanas los productos de consumo popular incrementaron sus precios y estos lejos de estabilizarse siguen aumentando, ocasionando la preocupación de las amas de casa, que cada vez ven más reducidas sus canastas básicas. El precio del pollo y los huevos es claro ejemplo de ello, al igual que los productos hidrobiológicos, cuyos precios subieron en algunos casos hasta 10 puntos, más que hace solo algunos días. Así declaró el presidente de la Federación de Mercados, Manuel Valdivieso Chacón. Lo que se ha notado en la alza de precios más alarmante para las amas de casa es el precio del pollo, que de 7.50 en el último mes ha subido hasta 8.50, en algunos casos hasta 9 soles. Pero se espera que baje en estos días en la medida que el dólar ya se ha estabilizado. Parte de, digamos, se le echaba la culpa al alza del dólar, el alza de los alimentos, el maíz, la soya, que es el alimento básico principal. Los huevos, por ejemplo, de San Caro, pues que es una época donde es un insumo principal para los panetones que ya están saliendo. Entonces, esa es la razón principal. Otro producto que ha subido considerablemente es la quinoa. La quinoa, que es un insumo básico para desayuno de los niños sobre todo, ha pasado de 10 soles hasta 15 soles en algunos casos. Entonces, se espera pues que haya una política de apoyo a los agricultores o un banco de datos para que no se vea que un año hay producción excesiva de un producto y el otro año baja debido a que los agricultores no tienen un banco de datos para que puedan tener referencia para qué producto sembrar, qué producto temporada. ¿En el caso de la papa también se estaba hablando? La papa también ha subido. La papa de consumo popular que está a un sol, un sol 20, está hasta un sol 80. La papa blanca y eso ya preocupa porque afecta a la ganasta familiar. Lo que está caro también es el pescado. El pescado también está caro y entonces afecta a la ganasta familiar. A consecuencia del alza de los precios de estos productos de consumo básico y como el poder adquisitivo de las familias no subieron, la demanda de estos productos se redujo hasta en un 15%, significando la caída en las ventas de los comerciantes que se dedican a la venta de estos productos. Los últimos 20 días se ha sentido una baja en el nivel de ventas en los diferentes mercados de la ciudad. Yo creo que si eso persiste, el comerciante debe haber afectado también su economía. Un 15% por lo menos, un 15%. Es considerable. Gracias.